Buenas tardes, besitos desde Colonia. En Córdoba te amamos, dicen. Yo soy cordobés, ya lo saben. Qué lío que se armó con Córdoba esta semana, ¿no? ¿Viste? ¿Te enteraste? Lo voy a poner como un tema. Que se armó con Córdoba porque hubo un canal de televisión que decía odio a la avenida Córdoba, pero hizo un doble sentido con la provincia. Horrible. Los cordobeses somos únicos e irrepetibles. Qué ganas que tengo de ir a Córdoba. Y hablando de Córdoba, y viene el segundo agradecimiento, recibí de la gente amiga de Circuito Gastronómico, lo que se llama La Gourmet. Se escribe así con U, no O-U como en francés, que es una caja, Fede, que Fede ya estuvo probando, yo también, por supuesto. Nunca llegó tan temprano en un vivo. Le dije, Fede, y le mandé una foto de lo que me habían mandado y ya estaba acá. ¿Cómo te tira el embutido, eh? Sí, sí, lo mío es. ¿No? Te tira la proteína de alto valor biológico, la grasa animal, ¿eh? Embutidos, quesos, conservas, vino, aceite de oliva y hasta colaciones, trae la caja gourmet. Se fijan en mis historias, deslizan para arriba y el link lo lleva directamente a poder adquirirla porque se adquiere a través de la página, Circuito Gastronómico, y es por suscripción. Y está bueno porque es como una foto de los sabores de nuestra querida provincia a la que no veo las horas de regresar, no veo las horas de volver a Córdoba. Che, ¿hay alguna oportunidad que repitamos todo lo que dijiste al principio? Pues no se escuchaba. Pero bueno, nada. Pero 432 personas en Facebook que... Un beso a Sol en Ardely que mostraste las telas de ella, repaso. Sí, ah, eso tampoco se escuchó. No se escuchaba bien. Bueno, listo, ya está. Esto no podemos repetir, igual están ahí súper enganchados, así que muchísimas gracias. El tema de los mensajes del celular, así es que yo no puedo leer los mensajes, ¿te das cuenta? ¿Me lo vas leyendo? ¿Por qué no me das vos la laptop esa? ¿Qué tenemos? Una Mac, una laptop, un iPhone, otro iPhone, hay una netbook, una notebook, etc. Y hay que hacer todo esto al aire. Soy accesible. No, en Facebook también se ve bien. Pero bueno, hay como un brillito más. Instagram me hace como un make-up, como una base cosa. En Facebook me veo más rosado, más jamón cocido. El otro día tuve una pesadilla espantosa, la subí a Twitter. Pero fue espantosa, muy real. Soñé que me desentendía de un proyecto editorial. Escucha esto porque es loquísimo. Y, ¿viste? Los sueños son erráticos, no tienen una conexión. Es decir, pasa una cosa, después pasa otra. Y me desentendía el proyecto. Y yo cuando ya lo veía terminado, empecé a ojear y veo una propaganda de jamón cocido de mala calidad. Un primer plano de una feta. ¿Viste esas fetas de jamón cocido malos? Que se le ven los agujeritos porque son masas procesadas, aglutinadas con almidones? Y yo decía, ¿cómo que hay una publicidad de estas en mi libro? Esto no puede estar acá. Y me miraba y me decían, ya se imprimieron 500.000. Y me desperté. Y me desperté. Yo creo que eso tiene que ver con que estoy haciendo un libro. Dicho sea de paso, mañana tendríamos una jornada del libro, pero se suspendió porque va a llover a cántaros mañana en Buenos Aires. Y como quieren que sea todo con luz natural, entonces, y yo estoy de acuerdo, entonces, hemos resuelto suspender la sesión. Se mezcla eso con cierta reticencia que yo tengo al vincularme con marcas. ¿Viste? Que yo me hago muchas preguntas. A veces preguntas me hago de más. Me tendría que preguntar menos y arrojarme a la incertidumbre que implica la realidad. Así que, sí, superficial, por supuesto, la pesadilla, pero me lo tomé como muy en serio. Y además, esta pesadilla está anclada en una vivencia cierta, que es que cuando yo estaba en el restaurante, una vez estaba de vacaciones, y dejé que hagan un suplemento para un diario muy conocido, que era sobre ensaladas. Y de hecho, el suplemento, después me vengo a enterar, cuando se imprimió que tenía forma de ensaladera. Sí, un plato, yo lo tengo. Claro, era como un plato. Muy lindo. Y cuando volví lo vi, dije, pero bueno, nada, gracias por haberme convocado. No, los que eran lo que vos te habías ido y dejaste que... Claro, dejé que se produjeran los platos. Y a mí me gusta estar ahí. Ustedes saben, yo les cuento que, en general, no todo el mundo está encima de los proyectos de la misma manera. A mí no me gusta tanto delegar, entonces me gusta estar muy presente, qué sé yo. Y bueno, eso también linda con lo obsesivo, que nunca es bueno. Nunca es bueno. No hay que jactarse de esos defectos, porque no. Hay que saber delegar, conformar un buen equipo y confiar. Pero bueno, a mí me cuesta. Saludos de Chile, de San Juan, de Mendoza. Mirá, ahí todos. ¿Cuándo vas a venir por acá? Cuando se pueda. Primero voy a ir a Córdoba, porque quiero ir a ver a familiares y demás. Y después voy a ir a todas las regiones de Argentina, que me encantan. Como Mendoza, La Rioja, San Juan. Quiero ir también a la Patagonia, que tengo muchos amigos allá. En fin. Bueno, ¿algo más? Te dicen que estás bronceado. Saludos de... Mirá, esta no la conozco. Labulaye, al sur de Córdoba. Labulaye. 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 Porteño, siempre el acento se estira a la vocal de la segunda sílaba. No la última, como hacen ellos. Labulaye. Circunvalación. Saludos de Madrid, de Berizo. Un beso grande a todos. Bueno, seis años de Ni Una Menos. Sí, de la primera manifestación. Muy bien. De la primera manifestación, estuviste estudiando, Diego. A ver, ¿qué me pusiste acá? ¿Qué me pusiste? Stigvata me pusiste. Tipo, Ni Una Menos. Ni Una Menos. Yo tengo que saber de qué... Perfecto. Bueno, seis años de la consigna Ni Una Menos, que enmarca, digamos, todo lo que tiene que ver con la violencia de género, que fue un movimiento que arrancó en Argentina y después expandió a muchos otros países de la región y del mundo. Así que hay que estar orgulloso de eso y se cumplen seis años. Pero lamentablemente, digo, sigue habiendo casos terribles todos los años y es algo que, bueno, obviamente hay que trabajar en la cultura, ¿no? Hay que trabajar desde la justicia, ¿no? Pero de la prevención también a través de la educación. No queda otra. No queda otra. Es así. Y un beso grande a todos los hermanos chilenos. ¿Qué pasó, Fede? Contanos. El presidente Piñera. Piñera. Piñera se mostró favorable a crear una ley de matrimonio igualitario. Muy bien. Bueno, esto por supuesto no es un aval a la gestión del presidente Piñera, pero es un paso positivo. Digo esto porque lo puse en Twitter y puse una historia en Instagram y ya saltaron algunos a decir, ah, pero en realidad lo hace porque es un manotazo de ahogado. Yo lo que creo es, uno, reconocer algo positivo en una gestión no necesariamente implique que uno avale esa gestión, sino que reconoce, identifica algo positivo que va a repercutir en la vida de la gente. Nunca es tarde para cambiar de parecer cuando de ampliar derechos fundamentales de las personas se trata. Así que hay que celebrarlo. Sí, los problemas que haya en Chile, digo, es el país de América Latina con mayor nivel de vacunación, que también es algo súper destacable. Entonces, en la política todo tiene una intención. Sería muy ingenuo creer que detrás de cada medida que se toma no hay una intención, pero yo creo que los hechos hablan por sí solos y son los hechos los que impactan positivamente en la vida de las personas, no las intenciones. Yo prefiero una buena decisión mal intencionada que una mala decisión bien intencionada, de las que hay tantas hoy por hoy, ¿no? Políticas globales que causan miseria y demás en el nombre de valores incontrovertibles, tales como la libertad y demás. Así que hay que celebrarlo. Es un primer paso, es un gran paso, como siempre digo, un buen comienzo es más de la mitad del todo. Y permítanme, permítanme la arrogancia argentina de recordar, porque si somos los primeros en enlistarnos a la hora de criticar, reconozcamos también lo bueno. Así como Argentina fue punta de lanza en materia de derecha de la mujer, en Argentina el matrimonio igualitario se promulgó en el año 2010, ya 11 años. Primer país de América antes que Estados Unidos y que otros países del mundo incluso, antes que Francia y demás. Así que es lindo también ser de un país. La primera ciudad de Latinoamérica también, muchos años antes de que se hiciera una ley global que permitió también la Unión Civil. Fue un gran paso. Ahí te salió el porteño. Bueno, el porteño. Yo estoy hablando de la Argentina y me dijiste, no, porque en Buenos Aires, igual yo ya sé a dónde va tu comentario. La ciudad de Buenos Aires. No es un comentario inofensivo. La ciudad de Buenos Aires. No, pero es cierto, pero todas estas cosas hay que entenderlas en la humanidad, los avances, se van dando peldaño sobre peldaño. Hay que ir avanzando y se va avanzando y se va ganando, sobre todo en lo que hace a los derechos, ¿no? Las personas se van ganando, una vez fue esto, después lo otro y así. Y está muy bien. Así que bueno, estamos muy contentos. Hay cierta preocupación también en Perú porque este domingo se va la segunda vuelta de las elecciones y ya nos metemos con las recetas de cocina. Porque se disputa Pedro Castillo, que es el candidato de la izquierda chavista, y Keiko Fujimori, ¿no? Así que hay algunos que están como muy preocupados. Seguiremos de cerca qué es lo que pasa. Y un beso grande a todos los amigos de la región. Y Colombia va a tener feriado la semana que viene. No sé si algún otro país, indíquenos, si algún otro país tiene feriado Corpus Christi. Creo que es este lunes. Y en Colombia se van, creo que en la oficina nuestra se van a tomar varios días. Excelente. Bueno, ya dijimos todo, ¿no es cierto? ¿O queda algo? Día del bombero voluntario. Día del bombero voluntario que fue ayer. Y día del perro. Del perro en Argentina. ¿Pero es del perro? Del perro. Ah, no es del perro que labura con las fuerzas de seguridad. Ah, porque lo que me habías mandado vos. Sí, es por qué el motivo por el cual se eligió ese día para hacer el día del perro. Ah, ok. Por la muerte de un perro que murió en el cumplimiento del deber si tal cosa existe. Sí, exacto. Estaba acompañando, era un perro policía que acompañaba a su... Ay, te emociona. Sí, claro. Se le hace la comisura así. A mí yo salí duro como los musiscar. Y... No, bueno, es un perro que era un perro policía. El dueño que es un policía va a tratar de identificar a alguien que está cometido un delito y lo reciben a disparos y lo matan al policía. El perro se abalanza sobre uno de los delincuentes y le muerde la camisa. Otro delincuente lo mata. Y el perro que cae muerto queda con el documento, porque había salido a robar con el documento el ladrón. Mirá vos. Se quedó con el perro, se quedó en la boca con el documento. Gracias a eso... Ah, y en la estatua está el perro con el documento en la boca. No sé si está con el documento en la boca. Me parece que sí, eh. No sé. Pero, gracias a eso, identificaron a los delincuentes. Bueno, y hoy es el día, me marcan acá. Hace 30 años, Chonino se llamaba el perro. ¿Cómo? ¿Chonino? Chonino. Ay, te emocionaste, tontito. Vení y mostrá. Vení y te toco el ojo, a ver si te saco una lágrima, para que me pongo alcohol. No, pero es una muy linda historia de un perro de la policía federal. ¿Eh? Linda historia de un perro de la policía federal. Te emocionaste en serio. Sí, pero... ¿Por qué esto no sale en cámara? Y salgo yo, que soy una piedra. Móstrate. Bueno, también, ah, no, mirá, acá te escribe Marta y dice que su marido es un bombero voluntario. Un gran día. Bueno, acá dicen, hoy es el día del soldado argentino. ¿Es el día del sommelier y es el día del inmigrante italiano? Sí, sí, sí. Sí, el soldado argentino. No tiene idea. Porque es el día... Me encanta porque la gente nos produce el programa. O sea, apelamos a la inteligencia colectiva para hacer esto. Es lo mejor. El día del soldado argentino es por el nacimiento, creo, del general Manuel Belgrano, que era un ciudadano, que era abogado, pero además tomó participación en el ámbito militar y por él es que se toma el día del soldado argentino. Ustedes no saben lo que sabe Fede de historia argentina y es un estudioso de temas relacionados incluso con temas que tienen que ver con nuestra historia y sabe un montón de todo eso. Así que la verdad que no lees nada de todo lo que me estás diciendo. Igual esto puntualmente es medio básico, pero yo te he escuchado decir cosas que realmente no cualquiera sabe. Día del inmigrante italiano. Yo soy Lambertini Poñante Mainero Galeano, así que no me pueden agarrar por ningún lado que soy tano hasta la médula. Una cultura que ha enraizado nuestro país y que marca nuestra identidad. ¿No es cierto? Afuera dicen que somos gritones los argentinos, que hacemos bochinche, que es una palabra de lunfardo muy linda de acá. Y son características que hemos heredado de los italianos. De todas maneras, a mí me gusta y abrazo mis raíces italianas, pero a mí me gusta concebirme argentino y me gusta que mis intereses sean los intereses de mis vecinos. Somos seres situados, entonces lo que es importante para mí tiene que ser importante para mis vecinos. No me gusta esa cosa de añorar Italia, sentirse parte. No, no, somos, y esto a veces a los argentinos nos cuesta particularmente, somos latinoamericanos, somos sudamericanos y... Yo voto por una latinoamérica unida, en bloque, porque juntos somos más. Y hoy es verdad, juega Argentina-Chile, juega Argentina-Chile, así que bueno, nos tienen de hijos, ¿no? Los chilenos nos ganaron dos finales de Copa América. Y qué podemos decir nosotros, que el técnico era argentino y esas estupideces. Siempre los argentinos es que no tenemos... Y sí, la verdad es que la única manera de ganarnos era con un técnico argentino. Si no era el técnico, es el árbitro, ¿viste? El argentino siempre tiene algún retruque, alguna astucia, ¿no? Besos de Paraguay, qué lindo Paraguay. Un beso grande a toda la gente de Paraguay. Hoy tenemos que ganarle a los chilenos. ¿A qué hora es el partido? ¿Ya está jugando? Creo que eran las 8 y algo, empezaron las transmisiones, así que de 08 y media. Ah, buenísimo, buenísimo. Ay, qué bronca lo de las dos Copa América, Dios mío. La Centenario y la otra, y en el medio el Mundial que perdimos con Alemania, ¿no? Que en Brasil, qué pesadilla que fue eso. Vos sabés que todavía me acuerdo y... Bueno, no me quiero acordar. A mí no me interesa el fútbol, pero en los Mundiales y en esas Copas y qué sé yo, me transformo. Yo me acuerdo que me largué a llorar a moco tendido cuando perdimos la final en Brasil contra Alemania, después de que Alemania le había ganado 7 a 1 a Brasil. O sea, vas a la matemática y estadísticamente es imposible que tal cosa se repita. La consagración de Messi era como todo cerraba... ¡Qué lástima! Y te digo que tengo amigos que viven en Alemania, que vieron el partido desde Alemania, y los alemanes, una pequeña digresión y ya nos metemos en la cocina, total lo iba a ser para largo, tenían miedo, ¿eh? Nos crean que... porque los alemanes venían agrandados después de haberle ganado 7 a 1 a Brasil. Le decía, si le ganamos 7 a 1 a Brasil, Argentina... Y cuando arrancó el partido, digamos en el intervalo entre el primer tiempo y el segundo, te digo que los alemanes... Ya nos cobraron un penal que le hicieran a Alemania. Exactamente. Sí, igual nosotros nos morfamos también a oportunidad. Pero además hubo un penal del arquero a Iguain que le cobraron. No hablemos de esto. Vamos a las recetas de cocina. Primero, para inspirarnos, porque siempre el hambre es la inspiración del cocinero. Soñemos. ¿Qué tenés ganas de comer hoy? Podemos preguntar eso, hacer una encuesta y preguntar... Pero vos, 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 vos... Y vos ya me adelantaste, vos me diste dos opciones y yo ya elegí. Cerdo con batata. Sí. Consigna cerdo con batata. Tenemos unos solomillos de cerdo, como dicen algunos cocineros, solomillo, cerdo. Y tenemos batatas. ¿La batata te gusta frita? ¿Te gusta plomo? ¿Te gusta en puré? ¿Te gusta en chips? ¿Cómo te gusta la batata? ¿Hervida? Yo sé más de la papa frita, la verdad. La batata... Claro, pero la consigna es batata. Bueno. Y no podemos hacer papas. No, vos tenés que ir a laburar a la tele. Vos tenés que ir a remar notas, tenés que decir... O sea, eso me estás traicionando en el aire. Estoy diciendo que la consigna es cerdo con batata. Te doy cinco o seis opciones de preparaciones con batata y me decís, es que a mí me gusta la papa. No se puede. Se dan cuenta que ustedes también después me dan a mí, pero no colabora. No colaborás. Acá la gente dice... No tenés que ser tan efusivo. Va. Se cayó. Se cayó. ¿Estamos de nuevo? Este tripodín. Qué amor. Sí, pero no resiste tu golpe de la mesa. A ver, ahí, ahí, acomodamos un poco. Perdón, pero golpeé y se... Bueno, creo que ahí estamos mejor, ¿no? Estoy viéndolo acá. Se nos cayó el trípode con el que estábamos filmando en Facebook. Bueno, tengo un solomillo. El solomillo es un corte muy magro del cerdo, así que no admite mucha vuelta. A mí me gusta la plancha entero, ir buscándole el punto que quede jugoso, cocido, siempre el cerdo. Y después la magia de darla a... dársela a la batata. A mí me gusta... hoy estoy para puré de batata, que ya lo hemos enseñado en múltiples oportunidades. Esto... no, se ve bien. Está un poquito torcido, pero me parece que se ve bien. No voy a tocar porque... Si no, hago... Decime las opciones. Uno es puré. Puré. Batata frita, batata al horno. Qué rico, por ejemplo, unas batatas. Agarren la batata. Vamos a buscar la batata. Para darme todas las opciones y que la gente vote. Ay, tengo el micrófono. No, se me va a caer. Me alcanzan la batata que está ahí atrás, al lado de todos los productos de Córdoba, que ya... ya me estoy relamiendo con los productos de Córdoba, que les cuento brevemente los de Facebook. Me mandaron de Córdoba unas delicias. Me acerco para que no lo vean el productor y no... Esta es la batata, ¿no? Sí. ¿Qué te haces? No, pero también por eso. Acá tengo una batata, una hermosa batata. La voy a acariciar como acariciaba Alicia Berger. ¿Te acordás Alicia Berger que acariciaba la zanahoria? Y les hablaba como el alfano, las tostadas. Bueno, acá tengo la batata. Riquísima. Esta es la más consumida en nuestro país, que es violeta y por dentro es como color oro. Y es como jaspeadita en tonos violetas por dentro. Pero hay otra que le dicen boniato en la verdulería, que es como le dicen a la batata en otros países. O camote. Estamos hablando de batata, camote o boniato. Porque batata es un nombre que le decimos solamente en Argentina. No sé cómo le dicen en Uruguay y en Chile. Y a mí lo que me gusta es cortarla en gajos, lavarla, consumirla con piel, cepillarla. Cuidado cuando cepillan este tipo de tubérculos. No usen nunca esponjas metálicas, porque les puede quedar, bromatológicamente es reprobable. Porque les pueden quedar pedazos de metal hincados en la batata y después se los tragan. Así que cuidado con eso. Cepillan con un cepillo. Yo siempre tengo ahí en la bacha un cepillo. La parte fea, esta, se la cortan. Cortan en gajos y lo ponen adentro de un bowl crudo con un poco de sal marina, pimienta, ajo aplastado, tomillo, aceite de oliva, cubitos de manteca y una pizca de merken. Que saben que me encanta, que es este condimento chileno, que es un ají y cacho de cabra secado al sol, ahumado y molido. Que tiene un tono picante y ahumado que contrarresta muy bien la naturaleza dulce de la batata. Y un hilo de miel. ¿Está? ¿Repetimos? Lavo, cepillo, corto imperfecciones, corto en gajos, hago gajos, seco, muy importante, y lo pongo en un bowl. Sí, hay que ensuciar un bowl. No me hagan esa desidia de poner los gajos en la chapa y tirarle todo ahí, porque el toqueteo, el toqueteo, el amasado del gajo, es lo que va a, digamos, imbuir, le va a dar todo el sabor a la batata. Si ustedes no hacen esto, queda ahí como inerte en la placa y no hay un traspaso de sabor. Entonces, gajos y ponen ajo aplastado, tomillo, sal marina, pimienta, manteca, aceite de oliva, pizca de merken, hilo de miel. Y eso lo ponen en la placa y lo cocinan en un horno y les va a quedar como caramelizado, dorado, riquísimo. Háganlo, mándenme sus versiones, arrobenme, etcétera. Y acá te dicen jalea de batata para Semana Santa. Mirá vos, o dulce de batata. Qué rico el dulce de batata casero, un día vamos a hacer. Acá dicen, en el norte de Chile lo llamamos camote. Ahí tiene una buena receta con batata. Lo bueno de la batata es que estos mismos ingredientes los pueden, digamos, aplicar en puré. A mí me gusta pelarla, en este caso, cortarla en cubos y ponerla en una mezcla de agua, leche, ajo y laurel. Sal marina, pimienta. Lo cocino hasta que está cocida totalmente la batata. Lo piso y lo termino con manteca fría, aceite de oliva, miel y una pizca de merken. Una delicia. Tienen invitados, lo hacen con anticipación, lo dejan a baño de María, cubierto, esto es medio restaurante, pero cubierto con papel manteca y cuando lo quieren sacar, lo trabajan para que quede suple. Ah, ahí vi que hiciste una encuesta. Hice una encuesta. Si comes batata, entre paréntesis, camote o boniato. Sí. ¿De qué manera te gusta? Puré, frita, al horno, frita hasta dos veces. Sí, para inducir al voto, pero no, me siento que no alcanzó. No, no se te ocurre. Puré, frita, al horno. Al horno, votó la gente de 56, bueno, hacemos batata al horno. Al plomo era la cuarta opción, que al plomo es envuelta en papel aluminio, no sé por qué no se dice al aluminio y se dice al plomo, y la cocinan con un tajo en el medio, manteca y exactamente los mismos ingredientes que acabo de nombrar. Y el cerdo lo vamos a hacer así nomás, vuelta y vuelta, con sal y nada más. Lo podemos acompañar también con una ensaladita coachlaw. Esta receta que estoy diciendo, tengo una receta. Ay, ¿quién mandó estrellas en Facebook? Gracias. ¿Cómo es el tema de las estrellas, Fede? Brevemente en Facebook. Si quieren enviar estrellas para apoyar, no lo pueden hacer perfectamente. Se adquieren con tarjeta de crédito, ahí mismo Facebook ofrece siempre todo el que se conecta. Qué lío. Le ofrece comprar estrellas y te las mandan. Ah, no es que tienen que apretar algo desde la aplicación. Es un botoncito, sí, Facebook te ofrece. Si quiere mandar estrellas, puede mandar estrellas. Ah, ok, buenísimo. En redes, tanto Instagram como Facebook como YouTube, por favor suscríbanse al canal de YouTube si no están suscritos todavía. Tenemos una receta de solomillo de cerdo con... Se me llenó todo de... Ah, de la tierra de la canasta de las batatas. Se me llenó todo... Esa la tenemos subida a YouTube, la del cerdo. Sí, claro. Sí. Tenemos solomillo de cerdo con ensalada Koulslo, que es la compañera del cerdo, y el puré de batata. Así que si quieren verlo en imágenes, lo que acabo de recitar, búsquenlo, que está. Bien, vamos a una pregunta. Voy a leer una pregunta de las que dejaron en Instagram. Vos elegiste alguna de Facebook, por favor, Fede. Vamos a abrir Facebook para preguntas. Ah, ¿tenés para abrir las encuestas? Vamos a abrir las encuestas. Excelente. Tengo la garganta un poquito seca. ¿Qué puedo tomar? Ah, yo te había hecho un té. Ya me lo tomé. Bueno, te había hecho. Te había puesto el agua. Puede ser un vasito de agua. Yo no puedo buscarlo yo, primero porque estoy conduciendo, y segundo porque tengo el micrófono que no me permite. Me voy a poner así para que no te vean. Voy a descansar un poco la garganta. No, no me congelé, chicos. Me quedé quieto. No me congelé, me quedé quieto. Uy, este primer plano de Facebook, que infiel. A ver, ¿eh? Complicado, vení. Ahí, acércate. Gracias. Ah, ¿vos le vas a entrar al vinito? Sí, sí. Muy bien. Yo no, porque yo tomé una copita cuando... Les cuento que merendamos todas las delicias de Córdoba. Todo. No dejamos nada sin abrir. El camembert, el salame, el lomito ahumado. Todo. Y me serví, por supuesto, una copita de vino. ¿Cómo no? Bueno, ahí en Facebook habilitamos las preguntas también. No puedo estar sin agua. Ah, bueno. Tenía sed, ¿eh? Sí, tengo sed. ¿Quieres sed? No, está bien. Está bien. Si no, después está bien. Qué bonito lindo te dice Sandra. Mirá. Bueno, muchas gracias. ¿Qué querés preguntarme? Dice. Ah, ok. Listo. Yo... Esto es como si fuera un usuario, ¿no? Exacto. Yo no tengo que preguntar nada porque me estaría preguntando a mí mismo. Exactamente. Listo. ¿Por qué no sale Fede en cámara? Preguntan. Porque soy tímido. No, porque Fede tiene un trabajo, no quiere que lo reconozcan, no quiere que lo agreguen en sus redes sociales. Es una persona muy osca. Muy huraña. Este... No, y está bueno mantener un cierto misterio, ¿eh? Vas a elegir vos las preguntas de Facebook, yo voy a elegir una de Instagram. Y dice... ¿Cuándo sale tu libro? Bueno, mi libro va a salir, si todo sale bien, en marzo o el año que viene, más o menos. Tu segundo libro. Mi segundo libro. Exactamente. Al natural, de hecho. Exactamente. Acá preguntan, ¿en qué comidas utilizar el comino? Que es una especie muy tramposa y muy delicada porque es muy fuerte. Es una semillita que yo incluso hasta la he usado en pastelería. En la comida, en las recetas argentinas es... No te digo que omnipresente porque no todas las recetas tienen comino, pero es muy importante. A mí me gusta con cautela. Con el comino, tengan mucho cuidado porque es muy fuerte y es muy invasivo. ¿Te acuerdas cuando fuimos al sudeste asiático que fuimos con una línea aérea que toda la comida tenía gusto a comino? ¿Te acuerdas que a cada rato venían y nos servían algo, nos servían algo, nos servían algo? Y me preguntabas, ¿eso qué es comino? ¿Quién hizo otro retrájero? Comino. Todo tenía gusto a comino. Así que mucho cuidado con eso. En general se usa en guisos. Viene molido, como dije, viene en semillas. Es una buena idea comprar las semillas y pegarles una tostada en sartén, como ya les enseñé con la pimienta. Y molerla en un mortero. Siempre en el caso de utilizar la especia entera, más o menos molida, conviene ponerla en el sofrito inicial. Cuando se pone en polvo, mejor ponerla sobre el final de la cocción. Es un error cuando ponen especias molidas al principio de la cocción, porque con la cocción tienden a reducir el sabor de las especias. Entonces siempre, ustedes piensen que la especie molida toca el calor y ya desprende todo su aroma. Entonces con la preparación o el guiso caliente, alcanza para que, digamos, le transfiera todo el sabor a la preparación. Vamos a una de Facebook. Rápido, hagámoslo ágil. Así hacemos muchas preguntas, pero si no me extiendo y termino haciendo dos preguntas. Próxima pregunta. Pasta casera, Lambert Tips. Lambert Tips para pasta casera. Un huevo, 100 gramos de harina. ¿Qué? No. ¿Eso qué es? No sé. Un huevo, 100 gramos de harina es la base. Hay quienes le ponen una cuchara de vino blanco, una cucharada de agua o una cucharada de aceite. Pero la base es esa. Es lindo jugar con las harinas. A veces hacerlo con sémola. A veces suplir el huevo y en vez del huevo poner tres yemas o cuatro. Cuatro yemas para 100 gramos de harina y hacer como una pasta de yemas, que es una receta de papardelle que tenemos en mi libro. Que queda muy rico, pero eso es lo básico. Lo que tienen que tener en cuenta cuando van a hacer pastas caseras es que la masa de la pasta es una masa dura. Es una masa muy peleadora. Y a veces uno dice, uy, le falta humedad y le mete algún huevito más o le mete alguna cucharada de agua. Y después esa humedad hace que sea muy difícil de darle la forma, sobre todo cuando hacemos pastas caseras y demás. Y que agarre mucho ligue la masa y que cuando la estamos estirando no permita estirarse tan fina porque enseguida se te deforma. Esa es una masa sobre hidratada. Entonces siempre hay mejor pastas duras. Ustedes piensan que en el reposo la humedad encuentra la manera de distribuirse de manera pareja. Así que hagan fuerza, usen las palmas de la mano, integren bien y mucha fuerza para hacer pasta casera. Vamos con la pregunta. ¿Alguien está anotando los temas? Yo, yo. Vamos, nene. Bueno, muchas repercusiones con el budín de mandarina que hice. Sí, es que te duro. ¿Se puede sustituir otra fruta que no sea cítrico? No, esta es una receta pensada para hacer con cítricos. Tiene que ser mandarina o naranja. Si lo hacen con pomelo no se los recomiendo porque queda muy muy amargo. Pero es una buena receta, tiene muy poca harina. Bueno, dije todo en los posteos porque encima todo lo que me preguntaron lo respondí. Pero algunos errores que yo veía en general salían todos perfectos. Algunos medios quemaditos por afuera porque es una cocción bastante larga. Entonces el horno tiene que estar bajo. Y otras me decían me quedó como crudo porque el horno estaba demasiado bajo. Cuidado con los hornos en pastelería demasiado bajos porque no desprende, no despega en el horno. Es decir, el horno tiene que estar bien precalentado pero 160 grados. ¿Cómo sabemos que el horno está 160 grados? Sabemos que lo primero que se rompe de un horno es el termostato. No podemos confiar en el termostato. Pero tenemos nuestro brazo. Metemos nuestro brazo sin buzo adentro del horno. Y si una vez que lo meto puedo soportar 3 segundos sin que me queme, está a 160 grados. Si lo puedo dejar 5 segundos está más bajo, tengo que subirlo. Y si ya no puedo ni meter el brazo ni lo tolero porque ya me quema, es un horno que está demasiado fuerte. Esa es una buena manera subjetiva, por supuesto, de determinar la temperatura del horno. Entonces bien precalentado, 15 a 20 minutos antes prendió el horno. Si su horno es chico, como suelen ser los hornos a gas caseros, tienen que abrir la puerta, tener la torta a mano. No abran la puerta, vayan a buscar la torta a la otra punta. Vuelan porque se enfrió el horno. Y ese calor inicial es el que necesitamos capitalizar. Además no tiene sentido haber estado precalentando el horno 15 a 20 minutos si vamos a dejar la puerta abierta. Entonces me preparo la torta al lado. Me agacho. Esta es la coreografía. Torta al lado. Horno precalentado. Me agacho. Abro puerta, meto torta, cierro puerta y no la abro más. No la abro más. Entréense a la incertidumbre de la cocción y de no saber que le está haciendo el fuego a su torta, el calor. Es una incertidumbre que también causa cierto placer. Porque uno se olvida por una hora y dice, empieza a sospechar, porque empieza a ver aroma, cítrico, mandarín y demás. Y cuando vuelve se encuentra con que tiene una torta. Cuando abrís el horno a estas masas muy líquidas, tienen que pinchar con un palillo en la parte más alta y si sale limpio está listo. No lo dejen. A ver, seco es imposible que le salga este budín. Porque este budín no sale seco nunca. Y no lo pinchen a los 45 minutos porque no va a estar. Y saben que no va a estar. Y se puede hundir en el centro. Me toca a mí en Facebook. Vamos. Te preguntan, ¿tus ojos? Esta te la tiro al aire. No me hagas preguntas del pelo, de los ojos, de la piel. Me preguntan si tus ojos son verdes. Sí, son verdes. No, no son verdes. Mirá, ¿cómo haces lomo al malbec? ¡Qué ochentas! Una carne, esa es una receta básica como de bodegón. ¿Se acuerdan cuando uno comía el lomo a la pimienta? O el lomo al champiñón. O el pollo al verdeo. Entonces, esta receta vamos a enseñar de una vez por todas. Esta es una receta para los que no saben tanto cocinar y que por ahí tienen algún noviecito, noviecita, noviecite. ¿Qué quieren recibir? Es decir, yo quiero hacer una receta, como yo digo, chefi. ¿Qué quiere decir? Que parece hecha por un chef. Pero que sea de fácil y rápida ejecución. Es decir, que parezca que uno hizo acrobacias, que hizo piruetas en la cocina, pero que en realidad con un par de Lambert Tips pudo resolver y sortear sin inconvenientes. Entonces, consigna X al Y. La contracción al ya era muy de los 80, noviec. Al oreganato. Al ajillo. ¿No das al ajillo? Etcétera. En general lo que se hace es, en el caso de la pregunta puntual que me hace, un lomo al Malbec. Viviana me pregunta el lomo al Malbec. Vas a agarrar el lomo, que en Chile le dicen filete o filet. Bueno, ustedes saben que la vaca se corta de distintas maneras en distintos países. No se corta la vaca igual en Argentina, que en Chile, que en Australia, que en Inglaterra, que en Alemania o que en Estados Unidos. Y que obviamente cada corte vendría a ser como el tenderloin para el que nos ve de otros países. Entonces, el lomo. Vas a cortar, vamos a ser un poquito técnicos, pero ya les sirve un poco la teoría. Van a cortar entonces la parte del medio del lomo y van a hacer tournedos. Se escribe tournedos. Que son piezas de lomo que pesan aproximadamente entre 180 y 200 gramos. Esa es la parte del medio. Después tenés lo que es el filet mignon o el chateau briand, que es la cabeza del lomo. Estamos haciendo cocina clásica, básica. Las raíces de la cocina básica francesa. Van a agarrar el tournedo, que es esa piecita de lomo. Claro, exactamente. Ven, acá está la vaca. Así es como se corta en Argentina. Y fíjense lo siguiente, ya que estamos, hablamos un poco, pues no somos muy de hablar de carnes. Y a mí en general la gente no me asocia mucho con la carne. Y me encanta la carne. Pero bueno, no me alimento exclusivamente a carne. Noten lo siguiente. Si ustedes ven, ¿sabes qué tengo ganas de hacer? Y que lo tengo pospuesto hace un montón. En la UBA, la Universidad de Buenos Aires, hay una especialización en carnes. Y la quiero hacer. Forma parte de... Es como una especialidad, es como un curso en la Universidad de Agrarias. Y quiero empezar con el curso porque quiero aprender más de carnes. Entonces, los cortes tiernos de la vaca, bien digo, son aquellos cortes en los que no está comprometido el sustento del animal. Es decir, ¿para qué usa la vaca estos músculos? Para nada. Entonces la carne es tierna. ¿Me seguís? Claro. Si la vaca, digamos, donde se apoya, porque está supeditada la gravedad, entonces para no caer como un flan al piso, tiene que hacer fuerza. Todos los músculos comprometidos en la fuerza tienden a ser menos tiernos que los músculos que no están comprometidos en su sostén. Por eso la carne de pescado es tan tierna, porque tiene una fibra muscular estriada más corta, porque el sostén del pescado es el agua. No tiene que hacer fuerza él para sostenerse. ¿Estamos? Entonces, lomo. Si querés hacerle, porque vamos a hacerlo bien. Si la hacemos, la hacemos bien. Vas a agarrar una feta de panceta ahumada, vas a envolver el tournedo, le vas a poner un piolín, un hilo de cocina, y por otra parte te vas a picar un échalot, ya que estamos en Francia, o escalonias, que es como el hijo. Es como si la cebolla y el ajo hubiesen hecho el amor y dieron a luz al échalot. Es decir, tiene una delicadeza y remite al ajo y también a la cebolla. Yo no lo conocía, lo conocí cuando trabajaba en un hotel muy importante de acá de Argentina, y yo estaba en la parte de compras, y haciendo una repentina, pero los tipos compraron échalot y yo no lo conocía. Pero es muy rico y hace una gran diferencia. Forma parte del mundo de las lilacias, que son todos estos vegetales que dan sabor. Ajo, cebolla, puerro, cebolla de verdeo, cibulet, échalot, son todas las lilacias. Cuando alguien diga ponerle una lilacia, es ponerle algo de eso. Entonces van a picar un échalot, vas a tener en este caso, porque la receta lo plantea, Malbec, y vas a dorar la carne. Acá es donde entran en el juego los fondos, que son los caldos concentrados de carne, que ya expliqué en otro video y que no voy a explicar, porque si no, la receta se hace eterna. Vas a dorar, ponele tres, turnero, vuelta y vuelta en una sartén, con un poco de manteca. Se hacía en los 70, 80, el gato Dumas doraba la carne en manteca, y después descartaba la manteca quemada, y le volví a agregar manteca fresca. Pero hoy le podés poner un poco de aceite de oliva y manteca. Lo vas a dorar de un lado, recuerden, siempre la fuente de calor bien caliente, donde la fibra muscular toca, una fuente caliente se despega, si está fría se pega. Es así. La van a dejar ahí, van a ejercitar la paciencia, y una vez que se dore, que se produce lo que se llama la reacción de Maillard, van a darlo vuelta, y una vez que lo dan vuelta, dejan que se dore, y ahí agregan el Eyalot, sal, pimienta, un chorrito de Malbec, y ahí es donde se hace la magia de la reducción. ¿Qué pasa en los restaurantes? En los restaurantes en este punto le agregan un chorro de salsa de miglas, que es como una reducción de un fondo de carne espesado, y eso es lo que le da el sabor a carne, porque si no es demasiado vino y no queda agradable. Si lo quieren hacer a la alta escuela, lo que corresponde es retirar los Tornedo, ahí vamos a repasar estas recetas clásicas, retirar los Tornedo, cuelan, porque el Eyalot no se lo comen, cuelan, y terminan de reducir la salsa al fuego, y terminan con cubos de manteca fría. Más francés que esto no hay, es muy francés emulsionar una salsa con cubos de manteca fría, que le va a dar como un brillo y una consistencia velvety. Que vendría a ser como aterciopelado. Van a rociar la salsa con estas... Está mal visto espesar con almidones, nunca espesen con almidones, porque da barato, da económico, da atajo, da atajo. Entonces, si compramos lomo, démosle bolilla a la salsa. Cuando ustedes ven que hierve de una manera erótica, sensual, sexy, quiere decir que ya está listo. Glossy, como con brillo. Y ahí van a napar la cara. Es un plato de revista de avión. Viste cuando te dicen, venga Argentina, coma en... Y te ponen ese plato en primer plano. ¿Con qué lo van a acompañar? Con puré de papa, por supuesto. O con un puré duchez. O con una papa duchez. Que es la papa duquesa que hiciste vos. Sí. Te puse a hacer el puré duquesa. Tenemos fotos ahí hace muchos años. Exactamente. Hagan alguna magia con la papa. Pueden hacer una papa ana o una galette de papa. O unas papas dauphine o unas papas darfán o unas papas dauphinois. No les puedo explicar esto porque necesitamos 80 vivos. Pero hay muchos. Incluso hay videos de YouTube de gente amateur que sube y hacen una tarea muy digna. Donde te muestran cómo se hace cada cosa. Pero son bastante fáciles de hacer. Y una pregunta casi obvia. Pero ponele. Viviana hace el lomo al Malbec. Sí, hablaste mucho. ¿Querés un poquito de vino? Bueno, hablando de Malbec. ¿Se acompaña con un Malbec? ¡Claro que sí! Y dice la academia que el vino que se usó para cocinar. Tiene que ser el vino que se usa para tomar. No porque el vino que vayan a tomar sea malo. Sino porque el vino que tienen que usar para cocinar tiene que ser bueno. Yo me permito una licencia. Y digo, obviamente, si van a usar un vino que realmente es un descorche por una ocasión. No, no usen ese vino. Lo que quiere decir esto es que no usen lo peor para cocinar. Porque, como decía nuevamente. Mirá vos, lo cito por segunda vez. El finado gato de humas. Nadie va a sacar de la olla algo mejor de lo que puso. Esto opera también para los caldos. Cuando a veces tiran cosas a un caldo como si fuera un tacho de basura. No es un tacho de basura. Un caldo de acuerdo. Se pueden usar las hojas duras del puerro. Pero cosas que estén bien. Muy bueno. Se me hizo agua en la boca mientras te escuchaba. Bueno, mientras amaste. Saludos desde Calafate. Que vas a cocinar a Calafate. Qué lindo que sea. Qué ganas de ir a Calafate. Amo. Mirá, Carlos te dice. Saludos desde Chile. Me gustaría aprender o cómo empezar a hacer dulce básico. ¿Cuál sería la mejor técnica, la mejor harina o el mejor proceso? ¿Cómo harina? Sí, la mejor harina dice. ¿Para hacer dulce? Sí. Dulce básico. ¿Cuál sería la mejor técnica? ¿La mejor harina? Bueno, primero, no usar harina para hacer dulces. ¿A qué se refiere con harina? Habrá querido decir forma y el corrector le tiró. ¿Cuál fue la forma o proceso? Pero para hacer dulces de forma casera. Bueno, yo lo que le voy a recomendar. ¿Cómo era el nombre? Carlos. De Chile. Carlos de Chile. De Chile, Carlos, yo lo que te voy a recomendar es que entres a www.reseteate.com, reseteate con C, y entres a mi curso de conservas dulces, porque es un tema muy importante. Si tenés ganas incluso hasta de emprender, no te pierdas ese curso donde enseño. Mermeladas, dulces, jaleas, fruta en almíbar, dulce sólido, de membrillo, dulce de zapallo con cal viva, mermelada de frutas rojas, de naranja, de cítrico, las distintas técnicas, jalea de membrillo, dulce de membrillo en pan. Todo eso en mi curso de conservas dulces, de conservas dulces, de receteate.com, se quedaba así. Sí, ahí puse el link. Saludos, Villa Gesell, me encanta cómo explicás. Gracias, ya entré a tu curso, es muy bueno. ¿Cómo anda la gente de Facebook? Tira el tuerzo para poder ver... No me la compliques, dice. También va con puré, dice. Claro, ya se veían. Ya habían hecho el lomo y... Claro, pero no me usen puré de bolsita. Porque si no me tirás a la basura todo el esfuerzo del tornado, del lomo, de la salsa, etc. Bueno, termino la idea de la pregunta anterior. Lo mismo pueden aplicar con, por ejemplo, pollo y hacerlo con verdeo en vez de vino Malbec. Por supuesto, pollo con vino Malbec no, pero pueden hacerlo con vino blanco. Y en vez de terminar con la demi-glace, la terminan con un hilo de crema y le ponen en vez de chalot el verdeo. Se entienden las, digamos, que es una base, que lo pueden replicar con criterio, con otras cosas. Cocina básica francesa ABC, axial, columna vertebral, piedra angular. Son estas recetas de la cocina básica francesa que les agradezco que me hayan hecho recordar. Porque evidentemente estaban en algún lugar del disco rígido. Pero hubo quien preguntó si no te gustaban esas recetas así de los 80, de los 90. Me encanta, añoro muchísimo. Me gusta mucho más eso que andar haciendo esferificaciones con alquinato de calcio. O con todas las técnicas de la cocina española moderna. Yo soy un cultor de las bases de la cocina. Pero bueno, esto tiene que ver con las sensibilidades y con lo que a cada uno le atrae. Un cocinero está bueno que sepa que surfe, digamos, por distintas aguas. Yo he trabajado con esas técnicas de cocina contemporáneas. Eventualmente, si practico, te las sé hacer. Pero no me conmueve. ¿Viste cuando algo no te conmueve? No me toca ninguna fibra. No me lleva de viaje a ningún lado. No me pasa lo que les pasa a otros. Que evidentemente parece como que validan la cocina con esas acrobacias. Hay como ciertos cocineros que tienen un desdén hacia lo rico y a lo común. Que militan la guerra contra lo común. Entiéndase por lo común, lo tradicional, lo clásico, lo probado, lo rico. Lo rico es rico. No hay por qué declararle la guerra. Ni por qué complicarla. Viste que algunos te dicen, ¡Ay, pero claro! Con esos ingredientes, ¿cómo lo vas a hacer rico? Y bueno, sí, claro. Porque es rico, lo hago. Y, digamos, promuevo, insto a que la gente también lo haga. Porque no todo el mundo lo conoce. Muy bien. Muchas gracias a Viviana ahí que te mandó unas estrellas también. Gracias Viviana. Sí. Volviendo a lo del cerdo, nos preguntan, ¿Esa receta del cerdo con qué vino se acompaña? La que dijiste vos, el cerdo con solomillo. El cerdo es bastante amiguero con respecto a, digamos, no hay reglas. Puede ser o un tinto liviano o puede ser un blanco por ahí más complejo. Eso depende también cómo está armado el plato. ¿De acuerdo? Es decir, cuál es la guarnición, qué cantidad de grasa tiene, etc. Cuanto más grasa tiene un plato, más carácter tiene que tener el vino para que se pueda enfrentar a toda la potencia del plato. Cuanto más magro, cuanto más liviano, cuanto más naturales son los sabores, uno tiende a livios, a vinos que son más, digamos, más fáciles de tomar. Acá me llegan una, me hacen, no sé, me hacen una aclaración. Nora nos aclara que cuando Carlos dijo dulces, dice, lo dice en el sentido que se usan algunos países para la pastelería básica. No de dulces en el sentido de... Ah, bueno, sí, tiene razón. No, no es que escribiste mal. Es que dos personas no entendieron, ahora lo lee claro, los dulces se refieren. Si nosotros a veces también decimos así, de hecho, no decimos la pastelería. Decimos, ¿qué te gusta más, lo salado o lo dulce? Entiendo. Bueno, para lo dulce o la pastelería vas a usar la que se llama harina, no sé cómo se dice en tu país, pero acá en Argentina le decimos cuatro ceros. Es una harina más refinada, con una granulometría mejor, que propende menos a la formación de gluten, que siempre es funcional a la pastelería porque se buscan masas muertas. Es decir, que no tengan elasticidad. Entonces, la podés conseguir como harina para pastelería, en inglés sería como all-purpose flour, y esa es la indicada. Después vienen harinas con preparados, laudantes químicos y demás, que yo desaconsejo porque siempre me gusta a mí poner el... Che, se está quedando sin batería esto, pero bueno, ya vamos terminando. Me gusta a mí poner los agentes laudantes. Por cierto, paréntesis, si me siguen en Twitter, fíjense que recomendé un hilo de una tuitera pastelera que pone la diferencia, que siempre preguntan, entre bicarbonato de sodio y polvo de hornear. Muy interesante. Sí, en el Lambertín levantaron... Acá preguntan, ¿te gusta la moussaka? Me encanta la moussaka. Hagamos moussaka. ¿Comiste moussaka? No, no sé qué decir. Es como un plato de la gastronomía griega que se hace a base de berenjenas y cordero. Como una lasaña de berenjenas y cordero, es una delicia. Manjar. Qué ganas de comer lasaña, pero tiene que hacer más frío. Una lasaña toscana. Bueno, ¿nos podríamos ir a Italia este año? ¿Vos sabés que yo no pierdo la fe? Yo no pierdo la fe. No la pierdo. Ingresen al Lambertín, quienes quieran. Que es el grupo ahí donde todos van subiendo los platos que preparan. Charlamos y discutimos sobre todos los temas. Alguien justamente había levantado la noticia esa de tu Twitter y la había publicado ahí también. Bueno, como quien no quiere la cosa, como quien no quiere la thing, se hicieron las 9.08 de la noche. Ya hemos pasado la hora, con lo cual sería hora de ir concluyendo, ir cerrando. Bertra, nos pregunta dónde comprar tu libro. Si está en Argentina, en todas las librerías. Si es la versión online para otros países, el libro digital lo pueden conseguir en Amazon. Si quieren el libro físico y están en otros países, mandan un mail a comercial. Perfecto. ¿Algún otro aviso parroquial? No, no. Todo muy lindo. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Yo los voy despidiendo. Perdón a Facebook y también a Instagram. Gracias por la paciencia y perdón por las despreligidades. Como siempre les digo, lo suficiente es bastante. La repetición de la saciedad desgasta el deseo. Lo que se quiere se pide. Lo que se pide se come. Coman rico. Descansen. Les mando un beso enorme. Seguimos en contacto con recetas y demás en las redes. Y nos vemos en vivo el próximo jueves. Chau, chau. Chau. Despedite vos también. Pasa que yo ya vi en diferentes programas que el último que se despide es el conductor. Ah, pero acá no hacemos esos protocolos. Degos mal colocados. Nuestra autoestima no se ve hackeada por quien se despide ulti. Claro, sería muy chido. Sí, Madrid, dos de la mañana. Muchas gracias. Gracias, Madrid. Los queremos. Te quiero. Foto de portada con una batata. ¿Te gusta? No sé, pedo. Para que lo edito. Ah, ¿me pasas los temas? Sí. ¿Para qué pongo? Lambert Time. Gracias, Raquel. Nos mandan a Estrella. Lambert Time. Hoy es 3 del 6. Día de todo, ¿no? Porque el emigrante italiano, el sommelier. El soldado argentino. Soldado argentino, etc. Pongo, gracias. De Brasil también. Estoy escribiendo en lo de Instagram. Gracias por... Frankfurt, acá nos dicen también 2 de la mañana. Un saludo de Costa Rica. Un Facebook, nosotros seguimos, te cuento. Y el público no decae, debo decirte. Unirse. Porque saben que estamos en el detrás de escena y el detrás de escena siempre... Siempre garpa. Claro, siempre garpa. Siempre invita al morbo. Dirán, uy, ¿se irán al pasto? Yo me quedo. Imagino así comiendo la popa frita. Y si dicen algo que no corresponde porque creen que no están en el aire. Gracias por unirse. Texto en edición, pongo. Sí, ganó. Fue tomo la batalla. ¿Qué vas a decir? No, ganó. ¿Ganó quién? Digo que ganó en la... Ah, se me aflojaron los hombros. Ah, no, pues estamos jugando el partido, ¿no? No, no, en la encuesta. Ay, qué susto. Uf, no, en la encuesta ganó... Vos sabés que sentí como dos tijeras en el trapecio, así, tac, y que la cabeza me salía volando y el cuerpo ya no me pertenecía. El partido con Chile es a las 9. No, digo, ganó batatas y lomo. Tengo que ir a conocerlo en detenimiento. Ir a Ica, ir a las distintas regiones. ¿Qué es el ceviche? Bueno, suerte Perú el domingo, ¿eh? Sí, eso es lo que Dios quiera. Agregar a serie. Desde Purmamarca, qué lindo. La serie, ¿cuál es? Lambertini presenta, claro. Me pregunta si te gusta el ceviche, yo lo amo, el ceviche. Sí, sí. Listo. Ay, no me deja... Es más, a mí me gusta ir a ver. Me va a salir cortada la cara, Fede. No. Sí, porque no me deja editar la foto de portada cuando es un vivo. Bueno, ya fue. Me va a salir la pera y una batata. Mejor. Y en el medio, mi remera gris. No, Pedro. Sí, porque no me deja... ¿No te deja tomar otra? Es que si salgo y vuelvo a entrar, lo pierdo. Bueno. Ya fue. Quedará acá. Publicar. Ya está. En México también hay votaciones. Publicar. Refrescan, 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 refrescan. Chau, chau. Vamos Perú, sí, ojalá. Chau, gracias por quedarse hasta el último momento. Otro día a Nuelfo nos juntaba el postre de tres leches como para que le dure. Pero, no sé, fuera de la heladera, no sé si... No, en la heladera se guarda. Se hace con leche condensada, crema y leche evaporada. Pero se le vence afuera de la heladera. Listo, listo. Qué filtrado en Instagram. Claro, ves tal cual te dije. En el cuadro, en el feed, sale mi sonrisa y batatas. Re mal cortado. Pero bueno, no te da la opción. Bueno, gracias amigos de Facebook. Nos vamos a comer, eh. Un beso. Gracias por las estrellas. 300 estrellas, wow. Bueno, ¿cómo se corta esto? Porque esto... Te lo finalizo yo si querés. A ver, ¿podés finalizar vos? Chau, chau, chau. Chau, chau. Te espero en el Calafate.